El embarazo en los adolescentes es por la falta de educación sexual, es por ello que los embarazos no deseados se manifiestan en jóvenes que pasan por problemas, tanto en la escuela o en la casa, y eso se manifiesta con la falta de comunicación, así como la falta de información sobre el desarrollo de su cuerpo, sus cambios físicos y emocionales, aunado a los diferentes problemas que tienen que enfrentar los adolescentes hoy en día. El principal detonante para que un joven adolescente se embarace es la falta de educación sexual, si bien es cierto que en las escuelas se están dando las materias para darles alguna orientación, alguna información sobre la sexualidad, es muy pequeña o tal vez los maestros no tienen todo el conocimiento de cómo hacerles llegar la información a los jóvenes. Primero los papás deben de acercarse si no saben cómo hablar de sexualidad con los hijos, acercarse a los módulos de servicios amigables para que los podamos orientar a ellos o bien a sus hijos de cómo cuidar su cuerpo, qué está pasando en el cambio de su cuerpo y entender que los adolescentes en esta parte está el despertar sexual donde ellos se sienten atraídos emocional, erótica y sexualmente hacia los de su mismo sexo o los del sexo opuesto. Entonces principalmente el factor que hemos visto eso es uno, la falta real de educación sexual, dos, de oportunidades. ¿Qué significa de oportunidades? Que los chicos también estén direccionados a su proyecto de vida, que realmente los papás y ellos se sienten apoyarlos y empoderarlos para que ellos puedan tener un futuro mejor. ¿Por qué lo menciono esto? La mayoría que han venido aquí no están muy bien en la escuela, en las calificaciones, no saben si van a estudiar algo. O tres, el otro factor es que hay muchos problemas en casa y eso hace que los jóvenes también, lo que hemos visto aquí, lo que hemos estado sondeando, es que van y se identifican con otro adolescente, pero también se vinculan emocional y eróticamente para de alguna manera sustituir esa paz, esa tranquilidad o ese amor que no tienen correspondido en casa. Entonces esos tres factores han sido principales y por supuesto la que siempre va es la falta de comunicación. Entonces los jóvenes y las jovencitas que vienen aquí al módulo adolescentes tienen atención médica, se les trata de manera respetuosa y confidencial y aparte también tienen el apoyo psicológico. ¿Para qué? Para que estos jovencitos y jovencitas embarazados realmente después de este embarazo no vayan a otra vez a incidir en volver a embarazarse y sí vayan por su proyecto de vida. Una vida, una familia, una sociedad intolerante crea más violencia y va a hacer que estos jóvenes incidan y que puedan recaer más. Lo que sí se tiene que hacer aparte de la tolerancia es que los papás sean asertivos. Asertivos significa que los ayuden también a los jóvenes a redireccionarse y hacerse responsable de sus hijos. ¿Qué significa esto? Pues que bueno, que ya tienen el bebé, pero también que vean dónde van a trabajar, que también los estimulen a que puedan, si van a vivir en casa todavía, que puedan dar dinerito en casa. Es decir, que no le quiten la responsabilidad a los adolescentes de ese nuevo ser, que los acompañen y los orienten. Eso es lo que tienen que hacer. Y tres, si hay la posibilidad, empoderarlos para que puedan seguir estudiando. La mayor parte, aparte de estudiar y trabajar, el estudio les puede ayudar a tener una vida mucho más estable y sobre todo les va a ayudar a hacerse responsables de su cuerpo y se van a dar cuenta que otro hijo no lo van a poder sostener. Entonces los padres tienen que tener mucha tolerancia, pero también ser asertivos. El módulo de atención a los adolescentes exhorta a los jóvenes para que se acerquen a este módulo, en donde se les orientará sobre los métodos anticonceptivos y todo lo relacionado a la actividad sexual.